bueno ya estoy de vuelta por aquí bienvenidos otro día más al canal y hoy os voy a hablar de dos productos que tienen ácido hialurónico y vitamina b5 así que dentro cabecera hola hola bienvenidos al canal un día más bueno perdonadme en primer lugar que os tengo un poco abandonados pero es que no me ha dado la vida sinceramente no he podido no he podido grabar aunque en la semana pasada tuve un día libre pero ya sabéis qué no puede no puede no puede y lo siento mucho así que hoy os traigo un vídeo donde os voy a hablar de dos productos que he tenido la oportunidad de utilizar durante ya meses y meses y los quiero comprar porque los dos teóricamente son cosas muy parecidas y teóricamente son cosas que pues os pueden interesar sinceramente vale bueno en primer lugar y bueno en primer lugar no bueno como os decía la semana pasada lo que me ha pasado es que el lunes tenía que ir a hacer la medicación de mi madre el martes tenía dentista el miércoles no sé también que tenía y al final entre una cosa y otra cena de empresa el viernes que no 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 me ha dado la vida para hacerlo todo entonces no he podido grabar lo siento mucho os pido disculpas y a ver si esta semana que viene lo tengo un poco mejor pero creo que no lo digo porque vuelvo a tener lunes lo de mi madre el martes vuelvo a tener dentista y en fin que la vida es muy complicada chicas bueno a ver en primer lugar yo os quiero comparar estos dos productos que yo he utilizado los dos tanto de la roche posey que me lo mandaron hace ya bastante tiempo y bueno lo voy a sacar tengo aquí la cajita porque tengo los ingredientes aquí que me interesaría comentarlo con vosotras y vosotros tengo aquí el bote este es el primero que utilice la verdad es que cuando lo usé me gustó mucho y la verdad es que era un producto que cuando yo os lo enseñé en su día me encantó y ya bueno como veis es que ya me queda que lo quiero terminar ya y lo quiero tirar porque ya me queda nada esto de aquí abajo solamente y antes de que se termine quiero hacer el vídeo para poder luego ya darle puerta al bote y lo otro que os quiero enseñar este de ordinar y que tengo un día os tengo que enseñar todos los frutos que tengo de ordinar y porque son tengo media tienda o más también es lo mismo ácido hialurónico y vitamina b5 estos ácidos hialurónicos y vitamina b5 es lo mismo pero 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 tiene peros por eso os lo quería comentar vale este sí que lo he utilizado un poquito menos pero bueno de todas maneras va por aquí quiero decir también lo he usado pero como voy utilizando otras cosas que tengo también de de ordinar y pues con mi amiga la ordinaria como dice mi amigo al pues es lo que hay vale bueno en primer lugar primero os voy a hablar de este este es el primero que utilicé la verdad es que me gustó mucho es de la roche posay que es una marca que es muy conocida que es francesa y tengo que decir que yo como fue el primer producto que probé a mí me entusiasmó y me gustó la verdad es que me dejaba la piel muy bien muy lisa muy hidratada con mucha luminosidad y muy bonita eso es lo que os digo el precio de este yo le veo un poco de pegas porque creo que vale unos 32 euros si no me equivoco y a nivel de ingredientes yo lo he analizado con la famosa aplicación yuca que muchos me habéis preguntado y os dejo aquí una foto para que veáis lo que dice de los ingredientes y Gracias por ver el video 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 Este ya os digo vale unos 30 euros Trae 30 mililitros y ya os digo La textura es Como ¿Qué le ha pasado a goteros? ¿Se me ha roto? Ya ni me acuerdo ni como es el gotero Vale, es una textura Como veis Gel, ¿vale? Es súper agradable La verdad es que es súper agradable Pero ya os digo Que a nivel de ingredientes Sí que Mi alternativa es mejor Ya os lo digo Vale, la verdad es que Huele muy bien Se absorbe Ahora os digo cuándo Vale Hay que aplicarlo así Deja la piel muy luminosa Y muy bonita Y se absorbe Quizá sea un poquito Un poquito lento Para absorber Pero La verdad es que deja la piel muy bien Y este Bueno, de ingredientes Eso es lo que os quería decir No me gusta mucho Porque Tiene agua Luego tiene ya el alcohol El Propilglicol El pantenol El pantenol Vas buscando Vas buscando Y dices Chico ¿Dónde tienes tú? El ácido hialurónico Y el caprilglicol El ácido hialurónico Lo tiene muy abajo ¿Vale? De los ingredientes Quiero decir Primero tiene un montón Tiene dimeticones Tiene pecs Tiene A nivel de ingredientes A mí Cuando lo comparé con este No me gustó Absolutamente Nada ¿Vale? Pero claro Esto es que Esto lo tienes que ver Porque Te lo mandan Lo pruebas Te funciona Vale Pero luego Hay que Siempre darle La vueltecilla A la rosca Por si hay otra cosa Que sea un poco mejor ¿Vale? Tiene perfume Tiene tocoferol Que es la vitamina Siempre me hay una sustitura Que siempre me lo dice La vitamina ¿Eh? Que siempre me lo dice Nunca me acuerdo Y bueno En fin Que Que ponga Todas estas cosas Que sí Que es para las arrugas Y todo eso Sí que es verdad Pero a base En base de ingredientes Precio Y habiendo descubierto El de Ordinari La verdad es que este ya Yo no lo volvería a comprar Si me quieren volver a mandar Lo usaría Pero que Por mí No Yo no lo compraría más Porque es más caro Y de ingredientes Es mucho más Malo ¿Vale? Entre comillas ¿Vale? Que no hay nada malo Ni nada bueno Quiero decir que En fin El de Ordinari Trae también 30 mililitros Tiene también Ácido hialurónico Y vitamina B5 Pero este nos dice Este no sabemos Qué porcentaje Tiene de ácido hialurónico Que será bastante bajo Porque está bastante abajo De los ingredientes Pero de Ordinari Sí que nos dice Que tiene un 2% De ácido hialurónico Por lo tanto Me parece Que la proporción De ácido hialurónico Es bastante buena ¿Vale? Es también Un gel ¿Vale? Ahí lo veis Ay me encantan Estos goteritos Y estos botecitos A mí Yo no sé a la gente Pero a mí me encantan También Es que claro Con esta gota Tienes para toda la cara Ya también os lo digo ¿Vale? También es Este se absorbe más rápido Por eso decía Este no se absorbe Este se absorbe más rápido También era una gota Eso también lo tiene Como punto Punto a favor No huele a perfume No huele a nada En cambio Este sí que huele bastante Y este En base de ingredientes Claro es que yo Os doy así mi Bueno Os dejo la foto De lo que dice Yuka Sobre los ingredientes Que también lo pone Mediocre ¡Suscríbete! 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 Y para reparar la piel Tanto si tenéis un poquito de arrugas como tengo yo Como si tenéis la piel un poco estropeada Por el clima, por lo que sea Os lo recomiendo mucho Este creo que cuesta No me acuerdo, os lo dejo aquí Que lo voy a consultar Del precio, pero ni de coña vale 30 euros Como este, ya os lo digo Vale Y bueno, yo me quedaría con este De todas maneras, os dejo una fotito ahora Para que veáis cuál es la alternativa Cuando hace días que no grabas No se va a ir a cabalizar La alternativa a estos dos De súper buenos ingredientes Que los dejo ahora ¡Gracias! 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 Como veis, es ese producto Que vale unos 15 euros Lo he buscado en Amazon También os he puesto la foto Y bueno Es para alguien que quiera Los ingredientes totalmente naturales Y súper happy y buenos Pues es ese Pero yo Ya os digo Por precio, calidad Y por ingredientes Me quedo con el de mi amiga La Ordinaria Que es fabuloso De verdad que los productos Que he probado yo De esta marca Ninguno me ha decepcionado Por eso digo Que os tengo que enseñar más Dejadme abajo en comentarios ¿Cuál queréis? Porque seguro que lo tengo Que os enseña ¿Cuál utilizáis? Y ¿Cuál os gusta? De esta marca Porque yo es que tengo Montones ¿Vale? Bueno, pues nada más Que os mando Un millón de besos Como siempre Ya sabéis que me podéis dar un like Os podéis suscribir Al final del vídeo La carita que salgo con Abril Y nos vemos muy prontito En un próximo vídeo ¡Chao! A veces la diferencia Es abismal Y en este caso Me quedo en este ¡Chao! 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 ¡Chao!